Continuamos en esta mañana, estás informado y obviamente en el marco del ciclo de charlas de mujeres orientadas precisamente a diversos temas en el paseo del fuego. Con nuestro querido shopping, tenemos una personalidad importante, una psicóloga que nos va a venir a hablar, licenciada en psicología que nos va a venir a hablar de cómo podemos hacer este milagro de criar muy bien a nuestros hijos. Bienvenida Maritza, Zaitún, qué alegría tenerte y tener tiempo para poder hablar de este tema que la verdad es tan trabajoso para todos nosotros. Criar un hijo, ¿no? Es muy difícil porque no vienen, siempre lo decimos, es una frase muy hecha, no vienen con un libro de bajo brazo, pero bueno, ahora vos tenés los libros que nos pueden ayudar y guiar un poquito. Los libros que escribí después de haber criado a los míos. Claro, exactamente. Sí, no, y me parece que se agrega una cosa más y es que por ahí mi madre era referente para mí y hoy las mamás no quieren que sus mamás sean sus referentes y entonces están más solas todavía. Porque yo tenía confianza en lo que decía mi mamá y hoy las chicas no tienen confianza en lo que dicen sus mamás y están complicadas. ¿Y esto por qué pasa? ¿Qué es lo que se busca romper? Porque hubo un cambio cultural muy importante de la sociedad autoritaria o autoritarista. En realidad las mamás, porque la sociedad las fue llevando, se pusieron mucho más permisivas. Entonces dejó de valer lo que las madres decían, de ser un poquito más firmes y eso nada, las complica. Las complica a las mamás y a los papás también, ¿eh? Claro. ¿Y cuál es la receta para poder intentarlo al menos? ¿Tener hijos o criarlos con responsabilidad, con alta autoestima, que sean adultos de bien, que tengan valores, que sean seguros de sí mismos? Bueno, no sé si tengo esa receta, pero creo que la psicología fue virando de una sociedad muy autoritarista, donde las cosas eran como decían papá y mamá y el chico se la tenía que aguantar. Y mirame a los ojos y hacerme caso y si te portas mal te pego. Hubo un cambio pendular muy fuerte hacia una sociedad permisiva que declaró al niño su majestad el niño y todo giraba alrededor de los derechos del niño, que era un poquito mejor en algún aspecto porque el chico se sentía comprendido y esto por ahí mejora la autoestima, pero no era bueno porque las mamás que comprendían no podían poner límites y los papás tampoco. Claro, el tema del límite. Estos chicos eran muy desbandados, tenían muy poca fortaleza interna, o sea, quizás tenían la autoestima más alta, pero no tenían la fortaleza que tenemos los hijos de padres autoritarios, que nos aprendimos a aguantar y a tolerar las cosas de la vida. Hoy vamos llegando a crear un término medio. Podemos o pueden las mamás y los papás comprender como los permisivos y delimitar como los autoritarios. Yo creo que esa es la mejor ecuación. ¿Y cómo delimitamos? Porque ese es el problema, porque muchas veces uno pone un límite, pone un castigo y a veces se cansa y lo levanta, pero porque el estrés y el trabajo, y dice, bueno, está bien, hace lo que quieras. Yo me canso de decir que, ahí sí tengo una fórmula, y es las cosas hay que decirlas una sola vez. Ah, ¿no es por repetición? Una vez. No, cuando yo digo las cosas 14 veces, mis hijos se acostumbran que hasta que mamá no las dijo 14 y no se le pararon los pelos así, tipo loca, no tengo por qué hacerle caso. Y entonces somos nosotros las que instalamos el patrón de la repetición. Si uno dijera las cosas una vez, y con los chicos chiquitos, que lo voy a explicar esta tarde, o no, mañana voy a explicar eso, con el chico chiquito me levanto y me ocupo de que me haga caso. Y con el chico grande le anuncio lo que va a pasar si no me hace caso. No una penitencia, no un castigo, una consecuencia es, nada, vení a comer, si no llegás en los próximos 5 minutos te quedaste sin comer, te quedaste sin comer. Los chicos van a venir a comer. Si uno les grita, les grita, les grita, vienen cuando uno, y ahí es donde, nada, hablábamos antes de hablar, que nos volvemos locas las mamás y se vuelven locos los papás. Porque, nada, creo que todo es pulmón a grito, y no, no habría que gritar casi nunca. ¿Qué tema? Pero, ojo, lo digo, pero no hace falta gritar. Cuando uno dice las cosas una vez, no necesita gritar. No es trato de no gritar. No, 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 no necesito gritar, porque entiendo qué es lo que toca hacer para no necesitar gritar. Claro, hay que empezar. Has escrito tantos libros referidos a este tema, y bueno, cuál es la experiencia que te ha quedado, ¿no? La gente, qué es lo que más te consulta, las madres sobre todo, bueno, que somos las que por ahí tenemos, por así decirlo, no la obligación, pero la función de llevar a nuestros hijos adelante. Porque por ahí el padre, por ahí a veces la crianza no es tan compartida, y ni hablar de las madres que les toca criar a sus hijos solas, ¿no? Al día de hoy, digo. Yo creo que lo que más me consultan es esto que acabamos de hablar, o sea, tema de límites y de crianza. Lo que yo hago en el consultorio es, recibo una pareja que está harta de su hijo o de su hija, que no lo aguanta más, que ya no sabe más qué hacer. Es así, porque a veces te pasa, llegás al límite del hartazgo mismo. Que tienen como una visión muy negativa de su hijo o de su hija, y lo que yo en realidad hago, antes de enseñarles estas cosas, de decir las cosas una vez, primero trato de que entiendan que ese chiquito o esa chiquita hace lo que hace por una razón que no tiene nada que ver con lo que hizo. O sea, el adolescente que pega el portazo, pega el portazo porque está furioso, porque le querría dar una piña en la nariz a su mamá, pero la quiere un montón y entonces no le quiere dar la piña en la nariz a su mamá. Entonces, si papá y mamá nos ocupamos de ver qué está por detrás del tema de conducta, por qué pegó el portazo, por qué no quiere venir a comer, por qué no se quiere ir a bañar, por qué no se quieren bañar los chicos chiquitos, porque bañarse implica subirse al tren que los deja en la cama, y no quieren irse a dormir. Entonces, cuando yo entiendo que mi hijo se resiste a bañarse, no porque no se quiera bañar o porque me tenga bronca a mí, sino porque no se quiere ir a dormir, voy a hablar y a responder de otra manera y me voy a enojar menos ahí también. Y en el caso de la adolescente, porque los adolescentes tampoco se quieren bañar algunos. Claro, no, no, así. ¿Qué pasa? Una cuestión de rebeldía. ¿Cómo se llega la adolescencia? ¿Cómo prepararnos para la adolescencia? Porque la verdad, la adolescencia hoy en día es un embate que por más que lo hayas vivido con otros hijos antes, hoy es realmente compleja. La adolescencia es otro tema, porque la adolescente tiene que diferenciarse. Entonces, si mi mamá se baña, no me voy a bañar. Ah, ahí está. Y si mi mamá se peina y si mi papá se peina, no me voy a peinar. Ahí está. Ahora lo entendí mejor. Y entonces es nada, es oponerse, oponerse para poder individuarse, pero también entendamos, está bueno entender esto, ese adolescente primero tuvo 10 años o tuvo 11. Cuando tenía 10 años o 11, adoraba y admiraba a su mamá y a su papá y quería ser como ellos, igualito, igualito, igualito. Entonces, cuando crecen un poquito y se dan cuenta que tienen que diferenciarse, lo tienen que hacer con mucha fuerza. Porque si no, la tentación de quedarme pegadita al lado de mi mamá es muy grande. Entonces, como no me quiero quedar pegadita, entonces, ¡fuah! Se paro con todo. Nada, entonces me separo con toda la fuerza de mi vida. Estábamos hablando que los chicos hoy, sobre todo los más chicos, están como atormentados por tanto aluvión de cosas que les llegan a través de la televisión. Que de a poquito se les va insertando esto de, tenés que ser alta, flaca, rubia, tenés que ser un deportista eximio. Pero, bueno, ¿cómo va marcando esto en la infancia los chicos para que lleguen a la adolescencia? Y que, bueno, se encuentran que no son así y tienen que, bueno, plantarse de otra manera. Lo que pasa es que, creo, ese fue el motivo por el que escribí el tercer libro, que es Latentes, que es el que sí voy a hablar hoy, de lo que voy a hablar hoy. A nosotros, a ninguna de nosotras, nos educó nuestra mamá, nos educó la sociedad. La crianza estaba implícita, los valores estaban implícitos, lo que estaba bien estaba implícito, todo venía en el café con leche. Nuestros papás no se ocuparon de decirnos cómo teníamos que hacer las cosas. Y hoy, entonces, los papás, como sus papás no lo hicieron, uno tiende a no hacerlo, porque como antes lo hacía la sociedad, ya estaba, lo hacía la sociedad. Hoy, la sociedad no solo no educa, sino que deseduca, por esto que estás diciendo. Y no es que los colegios no eduquen bien, es que los medios de comunicación se meten en las casas y toman mucha fuerza y mucho poder. Y entonces, hoy los papás tienen que hacer algo que sus propios padres no hicieron. Tienen que enseñar valores morales, tienen que enseñar lo que está bien, lo que corresponde, lo que se puede, lo que no se puede. Y entonces, esa chiquita tiene que llegar a los 12 sabiendo que no es importante ser flaca. Y que no es importante ser rubia. Y que no es importante chaparse cuatro chicos en la primera fiesta a la que va. Que puede esperar hasta enamorarse y darle un beso al chico que le guste de verdad. Y si papá y mamá no se ocupan de todo eso durante la primaria, digamos, de sus chicos, obvio que no voy a hablar de los besos y de la chapada a los 8. No, 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 por supuesto. Pero si nos vamos preparando el territorio para que ellos sepan cuáles son nuestros valores, pero no estoy hablando de valores religiosos, sino de valores de persona. Sí, la dignidad propia de mujer. Los chicos llegan a los 12 y no tienen parámetro. Y como no tienen parámetro, viene el grupo de pares, y viene internet, y viene YouTube, y viene lo que viene. Y los toma porque no tienen nada. No tienen nada para contrapesar eso. Mi propuesta con Latentes es que los chicos puedan por lo menos saber que hay otra manera de hacer las cosas. Que no es la única a la que le ofrecen sus pares o la que le ofrecen los medios. Y bueno, ese es mi objetivo. Me parece que el diálogo es la mejor manera. Sí, sí, sí. Y esa es la vía más indicada como para poder hacer crecer a nuestros hijos de forma sana. Claro, pero lo que complica es que, otra vez, nosotros no nos criamos en el diálogo. Claro. Nos criamos en el monólogo de nuestros padres. Y estos papás hoy tienen que aprender a dialogar, no a monologar. Porque el monólogo de los chicos no lo escuchan. Exactamente. Es decir, la palabra justa en el momento justo. Nada, es invitarlos a conversar. Y vos qué te parece. Y traer cuentos de otra parte. Es toda una tarea esto de... Sí, difícil. Porque tenemos que aleccionarlos sin que se note que los estamos aleccionando. Claro, exactamente, porque si no, no lo van a aceptar. Maritzu, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, la verdad, cerrar este ciclo de visitas, de charlas con vos. Son dos charlas en el Paseo del Fuego. La de hoy es Latentes. Latentes, a las seis y media. ¿Y mañana? Criar hijos, esto que vos dijiste, criar hijos confiados, motivados y seguros. Ah, muy bien. Así es. Qué buena manera de cerrar estas charlas. Muchísimas gracias, Maritzu, por haber venido del avión acá a nuestro living. Y gracias también a Silvana y a Isabela, que está ahí firme, creciendo en la panza. Que, bueno, todos los viernes nos acompañó y nos trajo estas personalidades tan importantes y que se han hecho tan queridas para nosotros con estas charlas en el mes de la mujer. Hemos aprendido muchísimo. Y obviamente, bueno, desde aquí espero que mucha gente, sean muchas madres, muchos padres y muchas familias se convoquen hoy a las 18.30 en el Paseo del Fuego para esta importante charla. Un momento de la pausa. Ya volvemos en esta mañana, Estás Informado. Hay un modo de ver las cosas que no tiene sentido Yo vivo para los dos y vos, ¿qué más lo he vivido? Vuelo siempre a tu alrededor, ¿acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés No tengo que volver si nunca me fui Siempre dimos una vuelta más antes de ir No tengo que ganar si nunca perdí No tengo que ganar si nunca perdí No tengo que ganar si nunca perdí Porque nunca DESAKEN